Buenas tardes gente, soy Eduardo Aragón, vamos a continuar con nuestro Legendary Classic Club UEFA Cup disputando ya los partidos de vuelta de octavo de final y de hecho con nuestros últimos dos eliminatorias la séptima y la octava vamos a cerrar todos los enfrentamientos de octavos y repasaremos quiénes son los equipos cuartos finalistas para disputar la Copa de la UEFA y por lo tanto también clasificados para la Copa de Europa Bueno, vamos con esta penúltima eliminatoria entre Blackburn Rovers frente a Volto Wanderers partido típico de la Premiership, está el Blackburn Rovers y Ewok Park, ahí está uniformes a ver el segundo del Bolton y el primero uff, pues vamos a jugar así, ¿no? se distingue mejor a ver, estrategie, cómo está el Blackburn Rovers están todos bien salvo el portero y Duff, ¿no? Duff vamos a meter a Pedersen joder, qué mal no tenemos ningún Jansen a lo mejor, podemos meter vamos a meter a Jansen de media punta adelantándolo un poco y el portero Flowers por Friedl debut de Friedl, nunca hemos jugado con él, yo creo, el portero alemán vale, y el resto está bien, capital Batty ok, vamos a ello vamos con la penúltima eliminatoria, la séptima de octavo de final partido de vuelta como casi siempre, no recuerdo cuál fue el resultado del partido de ida pero probablemente ganó el equipo local como el 80% vamos a ver la verdad es que está haciendo unos octavos de final muy interesantes muy emocionantes ha habido una próloga más ha habido, en total de momento hemos jugado tres prólogas y creo que tres tandas de penaltis creo que ganó el Bolton en el partido de ida el equipo de Fernando Hierro, Iván Campo compañía Cahill ahí está Hierro, capitán del Bolton con 33 años proveniente de Real Madrid Derby inglés, eh, donde los haya por un puesto muy importante ya no solo en cuarto de final sino lo más importante un puesto por para ir a la Copa Europa y enfrentarse al Milan Juventus Internacionales Real Madrid Barcelona etcétera jugamos con Frieder, Le So Berg, Henry Nell Tugay Batty Capitán McAthier Gallacher Jansen y Alan Shearer el joven Alan Shearer antes de Ilan Ducasio United por parte de Bolton Wanderers clásico Jaskillanen Gartner Cahill N'Cotty Bergson Ococha Thompson Fernando Hierro York Aes por la derecha Good Johnson y arriba Nicolas Sanelka el francés vamos a ver cómo quedamos en la ida 1-0 ganó el Bolton Wanderers 1-0 exivo marcador época renta vamos a ver si el Blackburn un equipo que viene del Intertoto es capaz de remontar el partido ah que pena estaba solo ahí el Blackburn que viene del Intertoto de clasificarse por mediación del Intertoto llegar a sus cuartos de final o semifinales se ha quitado falta mía falta en ataque de Hendry vaya patada a Cahill los dos con el Orsard 5 Hendry contra Cahill el australiano cuento durísimo de la Premier cuidado que buen cambio ha hecho ahí pero que bien quien ha estado ahí mal despeje oh que bien se le ha quitado vamos uff que si se le lleva providencial hasta el defensor ahí que bien falta falta del show lástima ojo a Cocha que no la clava bien bien saltado vamos a la contra no tarjeta tarjeta ha ido con demasiado impietud la presión para intentar robarlo a hierro Batty el capitán del Blackwood Robbers y tarjeta sin duda que la contra la mortal eh Galachir no irlandés vamos Jansen hay vaya falta que me han hecho que meter el pase en profundidad pero que bien se han cerrado vamos Schiller bueno el Blackwood al final a lo tonto tiene buen equipo hay que mal que se la dejadita ahí ah tío no 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 ha ido por el balón ahí se ha quedado cuidado la contra bien que bien perfecto no me ha hecho el desmark y luego se ha quedado parado ay dios mío Jansen me ha hecho el desmark y luego te quedas atrás oh macho que bien ha estado el defensor en Goti vamos 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 ay por tu padre oh tío ay Schiller oh tío dios mío vaya vaya atascada que lucha entre en Goti Schiller oh que pasa ahí se ha agachado uff que balón que balón cuidado que tiene tarjeta Bati bien sacado joder que falta tío otra falta que nos pitan además en el descuento habría parte macho una falta peligrosísima tarjeta a McAteer falta o cocha además creo que va a ser el propio nigeriano que va a lanzar la falta y tienen guante ahí uff madre mía que miedo ponte ahí la barrera cuidado uff mala mía menos mal corner porque no pita al final si fuera al contrario se hubiera que nos pitaba al final el árbitro cuidado fuera bueno 0-0 la vuelta quedan 45 minutos de esta eliminatoria en la ida recordar que ganó el Bolton 1-0 así que necesitamos meter un gol para intentar forzar lo que sería lo que sería la cuarta prórroga de la Copa de la UEFA llevamos tres ya entre entre primera ronda 16 y octavos tres prórrogas vamos que está muy igualado esta eliminatoria entre Bolton y Blackburn Robertson dos equipos tienen buenas plantillas muy parecidas bien que bien que bien Jansen que bien que bien Sire por favor que bien sabido Sire para que la entapa bien que buena maniura de Sire el joven Sire con 24 años que caña la ha hecho el que luego la han rodeado una defensa magnífica tiene el el Bolton venga tu guy a ver si os sorprendemos cuidado que tenemos tarjeta con Batty que defensa del del Bolton impecable hasta el momento ni un error ha cometido nosotros uff venga vamos que bien Mcatier oh dios mio me ha sobrado ahí tiene que reventarla y me ha sobrado un toquecito un cambio complicadísimo joder que encuentro más disfrutado otra tarjeta vamos a dar un cambio que creo que tenemos tres jugadores amonestados vamos a ver joder vamos a meter a otro interior derecho a Emerton por Mcatier vamos a meter a Duff aunque está en la fecha baja pero es que es fundamental este hombre cerveza Duff por la izquierda y espera no equivocado cuidado interior izquierdo eso es y Saturn por Galacher creo que hicimos esto en Intertot una vez el cambio por Saturn y nos dio un buen resultado vamos mantenemos por supuesto a Line Shearer quitamos un gol para forzar la prórroga y no perder pero está complicado Bolton de momento perfecto en defensa vamos 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 Saturn joder que falta pero no ha pintado nada justamente cuando le iba a hacer el recorte que bien me lo ha visto vamos vamos ahí ahí intentan pasar a Saturn minuto 80 madre mía un gol de Blackburn Roberts que han llegado muy lejos han llegado hasta aquí desde la Intertoto vamos a centrar joder en la cara venga vamos vamos Blackburn Roberts hay que darlo todo hay que darlo todo que hay una plaza en la Copa Europa vamos Shearer oh tío oh no han dejado tirar a Shearer no han dejado tirar a Shearer que pena que pena joder vamos baja baja vamos que acaba de salir hostia George Kaeff que bien protege el balón no hay mucho tiempo ahí vamos no que balón oh dios mío no puedo creer que balón ha salvado el Bolton en el último minuto de descuento hemos tenido ahí el gol pero finalmente quedan eliminados hay que reconocer la grandísima defensa del Bolton y por supuesto el partido de ida que ganó 1-0 1-0 de global que igualdad en esta eliminatoria que pena para Blackburn Roberts que venía de la Intertoto pero bueno han hecho un gran recorrido quedan entre los otros mejores de la Intertoto y casi pasa a cuarto de final y va a la Copa Europa a ver quien ha sido The Man of Match Kay Hill el australiano uff madre mía que vaya estoy cansado porque vaya partidos que hemos jugado bueno vamos con la última eliminatoria en Estambul otro equipo turco Classic Besiktas frente a Classic Roma vamos a ello tampoco sé cómo quedaron el partido de ida pero sospecho que debió de ganar el equipo romano perfecto perfecto si si se distingue bien Strategy como tal vez Besiktas de Guti Letchkov joder que mal está Letchkov vamos a dejar que tenemos que ir a por todas en este en este esta eliminatoria que me parece que perdimos en la ida y va a tocar remontar una vez más Zankov Capitán Guti vamos a poner venga vamos a ello vamos con la última eliminatoria de octavos partido de vuelta último partido después de estos 16 que hemos jugado ida y vuelta y ahora pues quedaría por jugar ahora repasaremos cómo queda el cuadro de cuartos de final y enfrentamientos máximo goleador y asistentes recordar que en esta UEFA la final es partido de ida y vuelta es decir quedan cuartos ida y vuelta semifinales ida y vuelta y la final que como antiguamente lo disfrutaremos con partido de ida y vuelta porque bonito el atardecer del estadio BJK y Nonu Stanyumu de Besiktas Besiktas que recordar que viene también del Intertoto de los equipos clasificados en Bombo 2 Guti frente a Francesco Totti madre mía vaya dos cracks bueno que recuperarse el partido anterior que ha sido durísimo vamos con el Besiktas con Córdoba Uzulmet Gokhan Alpaí Saitin Yankov Leskov Odilek Guti de media punta y arriba el noruego Karev y Nihat el turco que luego fue la real sociedad enfrente un equipazo uno de los favoritos para ganar la UEFA la Rauma Tancreti la puerta Candela Kibu Aldair Cafu Cerezo Falcao Francesco Totti Bruno Conti y arriba Antonio Casano y Rudy Boller me acuerdo que Casano hizo una actuación tremenda me parece que ganó la Roma 2-0 el partido de Irán Olímpico de Roma vamos a confirmarlo 2-0 efectivamente que fue dos asistencias de Casano bueno pues otra misión imposible o casi imposible para Besiktas remontar ya lo hizo el Intertoto en alguna ocasión remontó en octavos y en cuartos casi llega la tarjeta ya Candela y en cuartos intentó remontar un 3-0 y se quedó las puertas tarjeta tarjeta ya Candela oh qué valor vamos Karev no fuera ¿por qué no se ha dado la vuelta por el otro lado? ahí le han puesto el cuerpo y se ha quedado frenado a ver ha estado lentísimo ha estado lentísimo el noruego Karev a ver se ha dejado van atrás y luego luego era muy difícil se venían encima los romanistas pero hay que meter dos y sin marcar a Roma yo creo que se acabó con la calidad que tiene en este equipo es imposible meter en el 4 yo creo aunque Besiktas lo consiguió en no sé cuánto a quién equipo perdió 13 o la ida y remontamos históricamente la mayor remontada de la historia de los clubes de nuestra historia particular bien tocado bien jugado pero a poca profundidad que bien oh que golazo que golazo de Karev como ha rematado con la cabeza madre mía ha fusilado portero que internada de extremo izquierdo y apurándose al final vaya golazo casi besita ojo al infierno turco que están de vuelta que son especialistas en remontadas extraordinarias como ha apurado ahí que centro que violencia de remate que golazo donde la ha colocado Karev ha empujado incluso vaya gol problemas para Roma pero cuidado que es un equipo que tiene muchísima calidad que bien Guti ya no al palo al palo Guti increíble bueno bueno está totalmente está totalmente enardecidos los turcos es increíble como anima el resultado como están los turcos no pero que mal ha hecho desmarque que mal ha hecho desmarque Karev estaba mirando pero no se ha demarcado bien madre mía que presión que entrada de Guti no ha pillado nada vámonos madre mía ay que nos ha quitado Cafu no se ha sido Cafu pero madre mía que presión de verdad ostras cuidado ahora que aquí nos han pillado nos han pillado nos han pillado gol nos han pillado claramente y que golazo de Antonio Casano que para mí ya fue el mejor de la ira no se lo dieron al MVP pero hizo dos asistencias y un partidazo a Antonio Casano y acaba de darle tres cuartas de eliminatoria a la Roma como era colocado que golazo de Antonio Casano que calle tiene este hombre que pase de Totti no nos puede hacer nada ahí pues si pues nada a caer con honor como quien dice vamos a ir ni hat ni hat ni hat joder falta de Tchkov han hecho falta a Tchkov ahí al búlgaro al calvo final bueno pues vamos a cerrar los últimos 45 minutos de los octavos de final 12 en la ida 3-1 de Aggregate había que meter tres goles ¿no? es casi imposible la Roma es un equipo muy fuerte forza Roma pero hay que intentarlo hay que dar buena imagen al menos intentar ganar el partido una buena actuación del Besiktas se ha llegado hasta donde ha podido en la UEFA hasta octavo de final viniendo de Intertoto está muy bien buena actuación se va a quedar las puertas como otros equipos estoy solo joder macho qué mal ahora bien bien defendido falta vaya falta Francesco Totti de central una patada de impotencia ahora de Besiktas joder tremendo Totti que metió la ida no sé cuántos pero bien falta falta de la salida tiene pinte de estar todo pescado vendido en esta eliminatoria pero bueno hay que luchar hasta final qué balón de Gutti ay qué pena qué pena oh lo que me ha hecho este hombre no no se lo vuelves a regalar boah qué entrada qué entrada los turcos que están repartiendo ahora patadón a Antonio Casano boah va a perder un poco y hacemos algunos cambios de jugadores menos habituales hay que aprovechar a menos para que tengan la oportunidad de jugar jugadores que no han jugado habitualmente bien vamos a salir a la contra oh gol joder o sea contra con un gol el Kareth se ha llevado de rebote por fuerza cuando prácticamente parece que lo había perdido doblete de Kareth bueno que los demás de macho hoy van a contra ahí de Nihat y ahí qué suerte ha tenido que se ha llevado madre mía qué mala defensa bueno 2-1 bueno si metemos dos más todo es posible Besitas enormes que hacen estas cosas están remontadas bueno bueno increíble lo de Besitas están creyendo estos jugadores casi se va no me equivoco ahora lamentablemente aún así qué presión un peligroso Besitas en todo lo que hace ahora han sacado bien la presión pero qué bien vamos vamos Guti vamos Guti ay Guti por favor oh córner joder cómo aprieta el Besitas impresionante buena parada bueno cambios quedan 8 minutos hombre si metiéramos un gol en este córner todavía habría tiempo para el milagro qué mal está el Xcox lo vamos a sacar por Serguén está muerto el delantero pues venga que juega Mokashi a Mokashi por Mijad vamos a dejar a Kair que ha hecho un partidazo el chaval se merece y Jetén me da punta me he perdido esa río vamos a adelantar todos arriba venga venga vamos total tampoco va a haber próloga vamos Guti with the cross a ver si metemos un gol aquí ah tío oh que disparo de ser gay que paragón la Roma no se puede fiar no se puede confiar porque Besitas hace unas machadas en Europa vamos a intentarlo otra vez a ver si a palo corto ah que pena bueno minuto 86 hay que aplaudir gran actuación en Europa de Besitas clasificándose para la UEFA desde el Intertoto vamos oh que pena ahí teníamos el 3-1 lástima que no queden 10 minutos más porque Besitas se ha hecho una ganancia en una parte no que pena bueno pues final del partido y de la última eliminatoria Calle Besitas con mucho honor con ese doblete de Kárez que yo creo es de bueno de más pero el gol de Acuasano puso el eliminatorio de la cuesta arriba sobre todo por el 2-0 de la ida no vamos a repasar como ha quedado el cuadro de cuarto de final y todo el resultado de los octavos a ver quien ha sido de Mano Match John Karev pues sí el noruego partidazo ahí están los resultados de la eliminatoria Classic Lazio pasó en en la prórroga empate a uno frente al estreado de Bucarest el Olympique Lyonnais eliminó por penaltis 2-1 al Superdepot casi deportivo de La Coruña otra prórroga ah no perdón una prórroga por el gol es fuera de casa claro Lazio venció por el gol fuera de casa y también hizo lo propio Olympiacos el campeón de Intertoto eliminando por un global de 2-2 al West Ham United Fenerbahce 5 Feyenoord 3 remontada espectacular 5-1 en la vuelta y pasa a Fenerbahce Fiorentina a pesar de la remontada de Nápoles elimina por un global de 3-2 a Napoli Paris Saint-Germain elimina un global 1-0 a Newcastle United acabamos de ver 1-0 ha eliminado el Bolton Wanderers a Classic Blavum Robbers y 3-2 ha impuesto la Roma frente a Besitas Turco así pues ahí tenemos los emparejamientos de cuarto de final Classic Lazio se enfrentará contra Olympique Lyonnais Olympiacos el campeón Intertoto sigue y se enfrentará al Classic Fenerbahce o vaya enfrentamiento Olympiacos Fenerbahce luego la parte derecha del cuadro Fiorentina que eliminó Nápoles se enfrentará al Paris Saint-Germain buen partido también y por último último cuarto de final Bolton Wanderers jugará contra el Classic Roma bien vamos a ver cómo ha quedado ahí está el primer partido será abrimos los cuartos de final con Lazio frente a Olympique Lyonnais y vamos a ver cómo han quedado los máximos goleadores después de dos eliminatorias antes de los cuartos de final pues ahí vemos a Maradona con tres goles junto con Batistuta Kenneth Anderson el sueco y Van Persie con tres goles y máximos asistentes ahí vemos Verón y Cafú con tres asistencias bueno pues lo dicho en el siguiente vídeo arrancaremos los partidos de Illa de cuartos de final